Vamos a otra noticia que marca el día. A esta hora se lleva a cabo la instalación de la Comisión Experta del nuevo proceso constitucional, el cual estará encargado de redactar un anteproyecto de la propuesta para la nueva Carta Magna. Está ahí Sofía Butnik para contarnos todos los detalles. Está hablando Hernán Larraín a esta hora, que es quien preside toda esta instancia, porque según el reglamento es la persona de mayor edad quien tiene que llevar adelante este rol, esta función, hasta que se pueda elegir una mesa directiva. Vamos a escuchar lo que está diciendo. El mejor esfuerzo por lograr una constitución justa, una constitución moderna para Chile, que es lo que chilenas y chilenos esperan de nosotros. Y estoy cierto que no los vamos a defraudar. Dicho lo anterior, procedo a avanzar en lo que corresponde a esta comisión, la que se dividirá en dos partes. En la primera, el señor Secretario General procederá a llamar en orden alfabético a las personas nombradas para integrar esta comisión con el objeto de que procedan a aceptar el cargo. Y luego procederemos al segundo objeto de esta sesión, que es la de la elección de la mesa. Gracias. Señor Secretario. Gracias, Presidente. Señoras y señores, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 19 del reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional, corresponde que la investidura de las y los integrantes de la comisión experta se realice mediante la aceptación del cargo, para lo cual procederé a llamar individualmente a las personas que han sido designadas para asumir el cargo. Le pedimos pasar adelante, por favor, a la señora Paz Alexandra Anastasiadis Lerroa. ¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrada y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. ¿Quedáis incorporada a la comisión experta? Gracias. Le pido que pase adelante, por favor, al señor Jaime Arancidia Matar. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. ¿Quedáis, pues, incorporado a la comisión experta? Muchas gracias. Le pido que pase adelante, por favor, don Alexis Omar Cortés Morales. Gracias. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido. Y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Le pido, por favor, que se acerque al señor Carlos Frontaura Rivera. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido. Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. A continuación, le pido que, por favor, pase adelante a la señora Natalia González Bañados. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido. Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Gracias. Gracias. Le pido, por favor, que pase adelante a la señora Magalí Fuenzalida Colombo. ¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. A continuación, le corresponde aceptar el cargo y le pido que pase adelante la señora Bettina Horst von Staden. ¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Le pido, por favor, que pase adelante a la señora Gabriela Alejandra Ingeborg Krauss-Valle. ¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis, pues, incorporada a la comisión experta. Le ruego que pase adelante, por favor, a la señora Catalina Lagos Chau. Gracias. ¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrada y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporada a la comisión experta. Le pido que pase adelante, por favor, don Domingo Lobera Parma. ¿Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis, pues, incorporado a la comisión experta. Le corresponde, a continuación, aceptar el cargo a la señora Katherine Martorell Aguada. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrada y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporada a la comisión experta. Le pido que pase adelante, por favor, don Gabriel Osorio Vargas. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Le pido, por favor, que pase adelante al señor Juan José María Osa Santa Cruz. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis, pues, incorporado a la comisión experta. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República. y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Le corresponde proceder a aceptar el cargo al señor Flavio Isaac Quesada Rodríguez. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis, pues, incorporado a la comisión experta. Le pido que pase adelante, por favor, el señor Teodoro Rivera Neumann. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto, señor Presidente. Quedáis, pues, incorporado a la comisión experta. Le pido que, por favor, pase adelante la señora Antonia Rivas Palma. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis nombrado en la comisión experta. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporada a la comisión experta. Le pido, por favor, que la señora Leslie Sánchez Lobos pase adelante para aceptar el cargo. Gracias. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Por favor, pase adelante don Sebastián Soto Velasco. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. Finalmente, señor Presidente, le corresponde aceptar el cargo a la señora Verónica Undurraga Valdés. Aceptáis desempeñar fiel y lealmente el cargo en que habéis sido nombrado y respetar en el ejercicio de vuestras funciones los intereses superiores de la República y el mandato constitucional que habéis recibido? Sí, acepto. Quedáis incorporado a la comisión experta. En conformidad a lo dispuesto en el reglamento, la primera de las funciones de aceptación de cargo ha sido cumplida, estáis todos aceptados. Y ahora corresponde la elección de la mesa, Presidente y Vicepresidente. Señor Presidente, nos ha llegado una nota con fecha de hoy a la Secretaría del Proceso Constitucional que se refiere precisamente al tema de la elección de la mesa y los integrantes de las comisiones que pasaría a dar lectura en este momento. Señala la nota, señor Nala Raín Fernández, Presidente, Comisión Experta, Proceso Constitucional, de nuestra consideración. En el día en que se inicia el trabajo de la Comisión Experta del Proceso Constitucional, los comisionados y comisionadas expertos y expertas abajo firmantes, quienes constituimos la unanimidad del órgano que hoy se instala, deseamos hacer llegar esta comunicación a fin de solicitar la aplicación del artículo 3, número 2 del reglamento de los órganos de proceso constitucional en virtud del artículo 21, número 1 del mismo cuerpo normativo. Lo anterior, como manifestación de voluntad de dar a conocer un acuerdo que los integrantes hemos alcanzado para la presidencia y la vicepresidencia del órgano. La conformación de las subcomisiones y quienes presidirán estas. Lo anterior, con el objeto de iniciar lo antes posible y con el mejor ánimo republicano, el trabajo de la Comisión Experta. De esta forma, deseamos que se someta a la unanimidad del Pleno de la Comisión Experta lo siguiente. Presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga Valdés. Vicepresidente de Comisión Experta, Sebastián Soto Velasco. Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. Presidente Juan José Osa Santa Cruz. Integrantes Natalia González Bañados, Antonia Rivas Palma, Sebastián Soto Velasco, Gabriel Osorio Vargas y Francisco Soto Barrientos. Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Presidenta Catalina Salem Gesell. Integrantes Leslie Sánchez Lobos, Catherine Martorell Aguad, Paz Anastasiadis Lerroa, Domingo Lobera Parvo, Hernán Larraín Fernández. Subcomisión Principios Derechos Civiles y Políticos. Y Políticos, Presidente Máximo Pavés Cantillano. Los demás integrantes, Verónica Undurraga Valdés, Marcela Peredo Rojas, Magali Fuenzalida Colombo, Catalina Lagos Chorne, Carlos Frontaura Rivera. Subcomisión Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Presidenta Alejandra Krauss Valle. Los demás integrantes, Bettina Horst von Staden, Teodoro Rivera Neumann, Alexis Cortés Morales, Jaime Arancibia Matar y Flavio Quesada Rodríguez. Como usted sabe, Presidente, conforme con el artículo 21 del reglamento, los cargos de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta deben ser elegidos mediante votación. Atendido lo anterior, procedo a consultar a las señoras comisionadas y a los señores comisionados si existe unanimidad para ratificar como integrantes de la mesa de la comisión experta a la señora Verónica Undurraga Valdés y como vicepresidente a don Sebastián Soto Velásquez. Por favor, necesito saber si existe la unanimidad para dicho nombramiento. Si les parece, pudiéramos hacerlo a mano alzada para así hacer una votación económica y resolver a la mayor rapidez posible. Señor Secretario, creo que hay unanimidad. ¿Qué es el requisito que se requiere para evitar la votación conforme al propio reglamento? Así es, señor Presidente. En consecuencia, al existir acuerdo, queda nombrada como presidenta de la comisión experta la señora Verónica Undurraga Valdés y como vicepresidente de la comisión experta a don Sebastián Soto Velásquez. ¿Cierto? ¿Cierto? Antes de pedirle a la presidenta y al vicepresidente recién elegidos en forma unánime producto de un acuerdo, que es una señal muy positiva que esta comisión le está dando al país. Quisiera consultar, señor Secretario, porque esta reunión, esta sesión de instalación está convocada para la asustación de los cargos y para la elección de la mesa. Se han cumplido los dos objetivos. Pero en el oficio se ha planteado también la posibilidad de tener ya elegidos los presidentes de las comisiones y los integrantes que si pudiéramos proceder por unanimidad, pudiéramos tal vez dejar esto despachado en esta misma sesión. Sí, presidente. No existe ningún problema reglamentario si es que existe la unanimidad por parte de los integrantes de la comisión experta para dejar aprobados los nombres que he mencionado. En consecuencia, si les parece, procediendo del mismo modo a mano alzada, les pido la aceptación de esta propuesta para las comisiones, tanto en los presidentes o presidentas y sus respectivos integrantes. Señor Secretario, creo que se ha registrado una unanimidad y por lo tanto han quedado designado los integrantes de las comisiones también en esta misma sesión. En consecuencia, habiéndose cumplido la tarea por la cual el reglamento me comisionó, quisiera pedirle a nuestra presidenta elegida, Verónica Undurraga, y a don Sebastián Soto en su calidad vicepresidente que puedan asumir estas responsabilidades deseándoles el mayor éxito en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Quiero hablarle también a las personas que están escuchando a través de streaming o las que van a escuchar después o que nos están viendo a través de los canales de televisión. Les quiero hablar a las chilenas, a los chilenos y a todas las personas que han hecho de nuestro país su hogar. Estamos aquí para servir y con obras y no con palabras y por eso intentaré hablar corto y sencillo. Somos 24 hombres y mujeres a las que sus representantes en el Congreso nos han confiado una tarea muy específica y por un tiempo acotado. Proponer a ustedes, a la ciudadanía, un anteproyecto de constitución en un plazo de tres meses. Como es imposible discutir ese anteproyecto entre los 18 millones de personas que viven en nuestro país, cada una y cada uno de ustedes votará en mayo por una persona que los represente en el Consejo que comenzará a trabajar en junio y revisará el anteproyecto que nosotros les propondremos. Les pido que tomen esa responsabilidad con mucha seriedad, que sean protagonistas de la construcción permanente de la democracia y que elijan aquellas personas que ustedes creen que le van a hacer bien al país para que integren el Consejo y exíjanle que traigan sus voces al proceso constituyente. Las 24 personas que estamos acá y que redactaremos la propuesta de constitución, a estas 24 personas se nos eligió en nuestra calidad de expertas. Y lo somos en un sentido, llevamos años trabajando en temas constitucionales. Sin embargo, no perdamos de vista que esta es sólo una parte del conocimiento que hay que traer a este proceso y que necesitamos traer a esta conversación. Las verdaderas personas que son expertas en conocer las necesidades de nuestras niñas y de nuestros niños, de las personas mayores, de lo que se necesita para sacar adelante un emprendimiento, de quienes necesitan atención de salud, de las personas que viven en el campo, etcétera. Las personas que son verdaderamente expertas en eso, en construir el sueño de una comunidad en la que quieren vivir. Esas personas son cada una y cada uno de ustedes que se levantaron a trabajar hoy, a ponerle el hombro a la vida. Esas personas, ustedes, son las verdaderas y verdaderos expertos. Dije al principio que estamos aquí para servir y yo sé que sólo podemos convencerlos de eso con obras y no con palabras. Y pareciera que ahora las palabras cada vez valen menos y que las creemos menos. Por eso, como presidenta de esta comisión experta, quiero que mi sello sea el respeto. Por mis compañeras y mis compañeros de trabajo, por el personal de apoyo que nos ayudará en esta tarea y a quien agradezco desde ya es la persona del secretario general, don Luis Rojas. Pero especialmente el respeto por cada ciudadana y cada ciudadano de este país. Sé que muchos no se sienten convocados o que están escépticos de este proceso. Y no depende enteramente de mí, ni de Sebastián, ni siquiera enteramente de la buena voluntad de este grupo, que estoy segura que existe, que podamos volver a encantarlos y encantarlas con este proceso. Los malestares de nuestra sociedad son profundos y se requerirá tiempo para generar confianzas. Mucho más tiempo que el que dure este proceso. Pero así como ustedes se levantan a trabajar todas las mañanas, nosotros también. Y debemos poner y vamos a poner nuestras mejores capacidades en esta tarea. Por algo hay que empezar. Respetar es una palabra que tiene un origen muy bonito. Significa mirar. Pero no solo mirar, significa mirar y después volver a detenerse a mirar. Volver a mirar, eso significa detener la mirada de la persona a la que tengo al frente. Prometo que en lo que dependa de mí, impulsaré que esta comisión se detenga a mirarlos, a mirarlas, a cada uno de ustedes. Que los tengamos presentes en cada decisión que tomemos. Nadie debe sentirse invisible. Nadie debe sentirse pasado a llevar, pasado a llevar, ni vencida, ni vencido. Por el contrario, su bienestar, el respeto a sus proyectos de vida, su dignidad, la protección de su dignidad será nuestro objetivo. Nos vamos a equivocar. Nos vamos a enojar. Porque tenemos convicciones y personalidades y caracteres muy marcados. Y convicciones muy profundas. Y porque tenemos miradas diversas de lo que es mejor para Chile. Pero tengan la certeza de que nos une el compromiso por cada uno de ustedes, por el bienestar de ustedes. Téngannos paciencia. Perdonen nuestros errores. Acompáñennos y ayúdennos desde su propia condición de expertos y expertas en su vida, en las de su familia y en las de sus comunidades. Y construyamos juntos, sin que nadie quede fuera. Más aún, yendo a buscar a los que se sienten al margen. Para tener finalmente una constitución que nos pueda dar tranquilidad, que nos haga sentir parte de un proyecto común. Y que esa tranquilidad, y ese orden en el que podamos instalarnos, nos permita seguir construyendo, por muchos años más, la democracia que queremos. Que se construye día a día. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarme en esta mesa. Estoy muy feliz de que seas tú el vicepresidente, porque estoy segura de que trabajaremos bien. Y quiero escuchar tus palabras como vicepresidente. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Quiero partir agradeciendo la confianza que cada uno, cada una de ustedes ha depositado en nosotros para emprender esta tarea. Quiero también transmitir la inmensa alegría de poder compartir este trabajo con la Presidenta Verónica Hondurraga. Comparto cada una de sus palabras, comparto su tono, y creo que juntos debemos construir un liderazgo convocante que permita y nos lleve adelante en este proceso. Hoy iniciamos un nuevo paso en esta discusión que ha sido larga. Creo que lo debemos iniciar con humildad, con sobriedad, con respeto por la discrepancia. Ya nuestra Presidenta nos ilustraba la idea de respeto, respeto entre nosotros, respeto en el discrepar, y con, por cierto, sabiduría. El objetivo es preparar un proyecto de Constitución que nos una, que sea justa, ojalá sin etiquetas, que sea una casa común, no partizana, un texto que permanezca y nos una por mucho tiempo. Una nueva Constitución es lo que tenemos que escribir, que sea la mejor Constitución posible, con el mayor consenso posible. No va a ser perfecta, pero nuestro desafío es escribir la mejor Constitución posible. Creo que a todos, a todas, nos anima el servicio a Chile, la épica del trabajo bien hecho, la posibilidad de compartir diagnósticos para construir una arquitectura que dé aire a la política y a las generaciones del mañana. Queremos proponer, en definitiva, un texto, una nueva Constitución para la paz, para la libertad y el bien común. Ese es mi compromiso, ese creo, es nuestro compromiso. Muchas gracias. Declaro instalada la comisión experta y por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Ahora. ¡Vamos! 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 Y ahora, ¡vamos, vamos...